¿Qué es la reforma a la salud? Ninguno decidió asistir a esta reunión con el presidente Gustavo Petro. El primer partido en oponerse a este desayuno fue nada más y nada menos que el Centro Democrático. En fin, después uno a uno fueron mencionando que no iban a asistir a esta reunión, o sea, ¿quién los entiende? Pero lo realmente preocupante aquí es saber quién es o quién está detrás del propósito de que se hunda la reforma a la salud. Pues en un informe de Noticias Uno se reveló que varios partidos de los que justamente pertenecen los senadores que firmaron el archivo para hundir la reforma a la salud fueron financiados en su momento por instituciones que están afines o que pertenecen a diferentes EPS. Vean por favor este informe. Cinco de los ocho autores del hundimiento de la reforma que acabaría con las EPS pertenecen a partidos a los que justamente las EPS financiaron en las pasadas elecciones. El de Miguel Ángel Pinto es el liberal. El de Berenice Bedoya es así. J.P. Hernández de Los Verdes. A Lirio Barrera y Honorio Enríquez del Centro Democrático y Norma Hurtado de la U. Queralti, financiador de sus partidos, es una organización asociada a la EPS Colsanitas. La Fundación Suramericana asociada a la EPS Sura financió al nuevo liberalismo, cuya representante Julia Miranda fue protagonista de la llamada jugadita de las congresistas verdes. Un grupo de parlamentarios estaría buscando que las EPS solo se afecten con un cambio de nombre en la reforma a la salud para que cuando se apruebe estas entidades puedan seguir administrando los dineros públicos. Pueden observar cada uno de los nombres. Noticias Uno corroboró a través de los registros oficiales del aplicativo de cuentas claras del Consejo Nacional Electoral que cinco de los ocho congresistas que firmaron la ponencia de archivo de la reforma pertenecen a partidos que han recibido aportes económicos de las EPS como Alirio Barrera y Honorio Enríquez del Centro Democrático, Norma Hurtado de la U, Berenice Bedoya de ASI y Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal. Espero que mis compañeros parlamentarios en general y muy en particular en este caso hagamos una actuación transparente, inclusive que declaremos los impedimentos y los eventuales conflictos de interés que tenemos varios de nosotros. Igualmente se pudo evidenciar que el Centro Democrático recibió tres aportes que suman 302 millones de pesos por parte del Grupo Bolívar que tiene sus propias EPS y EPS y aportes del Grupo Queralty, dueño de la EPS Sanitas, Colsanitas y Medisanitas por 35 millones de pesos. Queralty también hizo aportes para el año 2022 al Partido Liberal por 10 millones, Alianza Verde por 25 millones y también recibió un aporte de 4 millones de la CEO de Sanitas Silvia Escobar, mientras que el partido de la U recibió 15 millones y ASI 10 millones de pesos. Ante la Comisión de Ética ya fueron recusados los congresistas del Centro Democrático Honorio Enríquez y Josué Lirio Barrera por parte del diputado del Valle Héctor Fabio Osorio quien considera que el aporte les genera un conflicto de interés que les impediría votar a favor o en contra de la reforma. Han parado en el artículo 94 de la ley 5 del 92 donde cualquier colombiano o colombiana podrá recusar a un congresista cuando se dé cuenta que tienen un impedimento para participar en votaciones que interfieran en el interés general, privando sobre todo el interés particular. La Alianza Verde que fue financiada en la campaña pasada por Queralty del Grupo Sanitas tiene entre sus senadores a Jonathan Pulido que se hace conocer como JP y a la representante Caterin Miranda. En el nuevo liberalismo está la representante Julia Miranda quienes protagonizaron la famosa jugadita para detener el trámite de esta reforma. Incluso también se determinó que Norma Hurtado la última senadora que firmó el archivo de la reforma a la salud presuntamente lo había firmado por una solicitud de Dilan Francisca Toro es decir, la gobernadora del Valle y la que fue presidenta en su momento del partido de la U partido al que justamente pertenece Norma Hurtado incluso esto también lo afirmó Germán Vargas Lleras Escuchen La actual gobernadora del Valle del Cauca Dilan Francisca Toro según el jefe de Cambio Radical Norma Hurtado sería la única que votaría o votaría mejor lo que Dilan le dijera Gustavo Monge Hola Mónica Pues Norma Hurtado es senadora del partido de la U ella es la promotora de la reforma y tuvo cargos administrativos durante la gobernación de Dilan Francisca Toro Hoy Norma Hurtado afirmó que recibió amenazas por la decisión que tomó La ponencia de archivo que firmaron nueve senadores y que podría determinar el hundimiento de la reforma a la salud del gobierno proyecto de ley que hoy se encuentra en la comisión séptima del Senado tuvo en la senadora del partido de la U, Norma Hurtado el factor decisivo que a la postre les permitió cantar victoria a las facciones de oposición Preservar los logros actuales y corregir sus defectos Archivarla es cercenar la democracia Norma Hurtado es gregaria política de la gobernadora del Valle Dilan Francisca Toro dirigió el hospital departamental en su primera administración y la acompañó en el despacho sobre ella recaen serios cuestionamientos por el manejo de la salud Cuando dicen que están pensando en los pacientes están pensando en los intereses de esa organización que claramente digamos en el Valle del Cauca hay muchísimos cuestionamientos sobre el manejo de la red de hospitales públicos Incluso desde el mismo partido de la U cuestionan la decisión de Norma Hurtado Ahí hay una senadora del partido de la U que nos sorprende que es la doctora Norma Hurtado que salga también apoyando el archivo ni siquiera se va a poder debatir La decisión de Norma Hurtado de firmar el archivo de la reforma sin discutirse tuvo como antecedente la presión ejercida por el presidente de Cambio Radical Germán Vargas Lleras Norma Hurtado, senadora por el mayo estuvo la semana pasada en mi oficina me dio su palabra de que ella está totalmente en contra de esa reforma pero también me advirtió que su voto está condicionado por la doctora Didián Francisca Toro quien también hace cuatro meses en esta misma oficina vizlo y me dijo personalmente que estaba en desacuerdo con el trámite de este proyecto Cuestionamientos por esta presión no se hicieron esperar ¿Qué tiene que hablar con la gobernadora y con la senadora?